Como apoyo técnico a este evento, les doy la bienvenida a todas y todos los asistentes de distintas partes del mundo al webinar organizado por las sesiones nacionales de AICA España, Portugal, Cataluña, baje el título de los críticos del arte y les recuerdo que este evento va siendo grabado y esta grabación va a estar disponible posteriormente en el canal YouTube de AICA International. Les pedimos que mantenga sus micrófonos cerrados y que utilicen el chat de la plataforma Zoom para sus preguntas que serán contestadas al final de las ponencias. Les deseamos que bien disfruten de ese debate y paso para la apertura oficial con la apertura de Jesús Pedro Lorente de AICA España. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y gracias a quienes se han conectado en directo y también a quienes nos escuchen en la grabación. La tertulia, la conversación de esta tarde a tres bandas está dedicada a grandes figuras de la crítica de arte, pero también grandes miembros de nuestras respectivas asociaciones. Se trata de la segunda vez que organizamos esto entre AICA Portugal y AICA España y celebro que este año también estén los colegas de AICA Cataluña. Ojalá continuemos más adelante porque la verdad es que se nos queda pequeño ir haciendo estas pequeñas reflexiones en común para compartirlas con el resto del mundo. La idea esta vez era homenajear a figuras que marcaron un hito en nuestras asociaciones y por decirles sinceramente cómo sucedió, cómo se originó el elegirles, pues queríamos ante todo tener la ocasión de homenajear a un gran crítico de arte vivo que es José Corredor Mateos. Y a partir de ahí también tener la oportunidad, ya que no pudimos hacerlo en vida, pues murió tampoco hace tanto, en 2021, a José Augusto Franza. Y en relación con uno y otro, ambos presidentes fundadores de sus respectivas asociaciones, podíamos barajar diferentes críticos de arte de la asociación española. O bien el fundador, José Camón Aznar, o bien otras figuras de presidentes, de miembros. Y nos pareció que por la vinculación, especialmente con José Augusto Franza, para que tuviera también mayor armonía, mayor interrelación los protagonistas de la tarde de hoy, pues era una buena idea que Antonio Monet Correa fuera el tercer protagonista. Bueno, el primero, porque va a ser la primera persona de la que hablemos. Tras esta explicación, también una pequeña excusatio non petita. Los tres son hombres. Y esto hoy en día es un problema para la sensibilidad que muy oportunamente nuestras sociedades tienen en defensa de una mayor igualdad de género. Nos gustaría, en función del éxito y del seguimiento que tenga este evento y del apoyo que nos siga dando a ICA el año que viene, continuar el año próximo con otro que esté protagonizado por mujeres. Entonces, de esta manera, vamos a equiparar un poco más la balanza. Y sin más dilación, cedo la palabra a Miguel Ángel Chávez, presidente de ICA Spain, CAECA, para que haga la presentación de la ponente. Y a partir de ahí, escuchemos sobre Antonio Monet Correa. El micro, que no se te oye, Miguel Ángel. Miguel Ángel, no se te oye. Tienes que poner el micro. Ya, está. Ahora se oye, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale. Buenas tardes a todos. Perdonad por este fallo de activación del micro. Quería, sobre todo, en esta breve presentación, agradecer a ICA su apoyo impulsando actividades en colaboración entre las diferentes secciones de ICA. En este caso, a ICA España, a ICA Portugal, a ICA Cataluña. Centrarlo en la figura de su presidenta, Lizbeth de Rebollo, y en Cristian Enribeiro, que nos acompaña en el apartado técnico por el excelente trabajo que ha venido realizando. Por supuesto, también a los presidentes de las otras secciones nacionales de ICA, Ana Tostoe de Portugal, Albert Mercader de Cataluña. Como entre las tres secciones hemos conseguido dar forma a un proyecto ilusionante que tiene aquí su primer evento, su primera actividad, con ese merecido homenaje a algunos de nuestros grandes primeros críticos. Y que verá su continuidad en la creación de esa web, de ese repositorio de la crítica de arte en la península ibérica en la que estamos trabajando y de la que hoy mismo tendremos más información a lo largo del seminario. No hace falta volver a incidir en la importancia ya apuntada de los tres referentes de la crítica de arte, Bonet Correa, Corredor Mateos, Justo Augusto Franza, ni tampoco de la calidad de sus ponentes. Todos ellos, además, colaboradores, amigos y expertos conocedores en todos los casos de cada una de estas trayectorias. Beatriz Blasco Esquivias es catedrática de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en arte y arquitectura de la Edad Moderna, de la que nos ha dejado más que notables trabajos sobre Filippo Yubara, los sitios reales, el nuevo bastano Teodoro Ardemans, por citar solo unos pocos de la mucha y buena producción que tiene. Su currículum acumula premios, estancias de investigación, profesora invitada en diferentes universidades, que entiendo que no es necesario enumerar aquí. Y, sobre todo, es, y es lo que aquí nos reúne, una experta conocedora de la trayectoria vital, académica e intelectual de Antonio Bonet Correa, con quien compartió algunos de esos importantes trabajos y que, por lo tanto, entendemos que era y es, sin duda, la figura indicada para poder transmitirnos el calado de la obra y la trayectoria de Antonio Bonet, su dimensión intelectual, su capacidad de trabajo y su excelencia investigadora, de quien fuera, además, segundo presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte. Por lo tanto, no puedo expresar más que mi reconocimiento y mi agradecimiento infinitos por aceptar esta invitación y estamos encantados y deseando oírte. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, muchísimas gracias. Tomo nota de mi hora para ajustarme a mis 20 minutos. Bueno, yo quería empezar dando las gracias a la Asociación Internacional de Críticos de Arte y a Miguel Ángel Chávez por haberme invitado y por permitirme acercarles a una figura, bueno, que sé que todos conocen y con la que yo tuve una estrecha vinculación durante ya casi más de 40 años. Antonio Bonet no fue solo mi profesor, fue también mi maestro, yo creo que en cierta medida mi padre intelectual, con quien tuve la ocasión de compartir muchos proyectos en forma de libros, de proyectos UNESCO, de exposiciones, viajes académicos, en fin, una trayectoria que creo que se puede resumir también con la palabra amistad, que también me honro de haberla podido compartir con don Antonio, como le llamábamos cariñosamente los más cercanos. Tanto yo como una de las personas que nos acompaña hoy, Raúl García Bravo de la Editorial Cátedra, insistimos muchas veces a Antonio Bonet en la necesidad de escribir su autobiografía científica y Antonio siempre fue muy reticente a esto. Bueno, yo tengo mi propia teoría, pero no es el momento de exponerla. De manera que yo, para las personas que no han tenido el privilegio, porque creo que lo es, de haberle conocido, de haberle tratado, lo que quiero es presentar en estos 20 minutos una breve biografía sentimental, intelectual, profesional de Antonio Bonet, a partir precisamente de sus propias palabras, seleccionando entre sus muchos textos, entre conferencias, pero también entre entrevistas, utilizaré las propias palabras de Antonio Bonet para formar esta semblanza. Empezando por algo a lo que él dio siempre muchísima importancia, que era la trascendencia que tiene en cada persona y que había tenido en él su infancia y su primera adolescencia. Él decía, crecí en un ambiente familiar inmerso en las corrientes de la vanguardia artística y la tradición heredada. Desde niño viví rodeado de libros, pintura y preocupación por los movimientos renovadores en todos los órdenes de la vida que se truncaron trágicamente en el año 36. Pues así fue su padre, José Bonet, era farmacéutico y militar, pero lejos de los estereotipos castrenses, según recordaba el propio Antonio, y cito textualmente, era un apreciable pintor de domingo. Ya es cosecha mía decir que además era un extraordinario paisajista y que la familia conserva todavía una buena colección de esas pinturas. Dice, aficionado a la fotografía, a la radiodifusión y el cine, en un momento en que hacían furor las películas caseras, las películas caseras, dice Antonio que su padre les proyectaba películas francesas con un pate baby y que gracias a ello, dice, pude imaginar ciudades como Venecia, Granada o Marrakech, que me fascinaban por su exótica belleza. Su madre, Asunción Correa Calderón, perteneció a una familia de ilustres médicos, académicos e intelectuales muy reconocidos tanto en Lugo, de donde era originaria, como en el resto de España. De ella decía Antonio, mi madre tenía el virus literario de la modernidad que inculcó a sus hijos. Ella misma escribió cuentos y poemas que firmaba con el seudónimo de Floricel. Bueno, aparte de estos dos hitos, que lo son y de los que se podría hablar muchísimo, porque fueron familias también muy interesantes, Antonio siempre recordaba otro hito fundamental en esa primera infancia. Recuerdo a todos que él nació en Coruña el 20 de octubre de 1925 y ese otro hito al que él se refería a menudo es el primer viaje que hizo a Madrid con ocasión de un traslado de la familia en el otoño de 1932, es decir, cuando él tenía siete años. Y recordaba no solamente la impresión que le produjo enfrentarse a la meseta castellana en ese tren nocturno que hacía el trayecto Coruña-Madrid, sino sobre todo cómo le deslumbró la ciudad de Madrid. Y decía, la visión de Madrid fue para mí enriquecedora y en gran medida de ella parte en muchas de las reflexiones que luego he hecho acerca de las ciudades capitales. Antonio Buené recordaba de ese viaje, las visitas al Museo del Prado con su madre, los espejos deformantes del Callejón del Gato que inspiraron a Valleclán sus esperpentos, el rutilante esplendor de la recién inaugurada Gran Vía con sus cafés, con sus anuncios de neón, con ese negativo de la ciudad que era el metro también recién inaugurado. Es ahí donde probablemente nace en Antonio Buené esa vocación por los cafés que le llevaría en el año 1987 a escribir un heterodoxo, pero interesantísimo discurso de ingreso en la Academia de las Artes de San Fernando sobre los cafés históricos, que luego después sería ampliado y editado por la editorial Cátedra. Siempre recordaba el impacto que produjo en él, el rutilante efecto de espejos y el racionalismo del café Zahara, también en la Gran Vía. Y también recordaba una tarde de merienda que pasó con su madre y sus hermanos en el café de Pombo bajo el imponente cuadro de Gutiérrez Solana, mientras su madre les hablaba de Ramón Gómez de la Serna, una figura de todos conocida que también estuvo íntimamente vinculada a la familia de Antonio Buené Correa. La muerte del padre y el final de la guerra civil decidieron a la familia el traslado a Santiago de Compostela. En 1941, Antonio cuenta 16 años, tiene que emprender estudios universitarios y de Santiago siempre recordaba tres hitos. Uno, el café derbi, desaparecido tristemente hace muy pocos años, a cuya tertulia presidida por don Ramón Otero Pedrallo, Antonio Bonet se sumó desde el primer momento. En la tertulia participaban personas como Ramón Piñeiro, Domingo García Sabel y sobre todo el pintor Carlos Maside, cuya pintura figurativa y geométrica, así como su porte siempre vestido de negro, recordaba Antonio y siempre serio, causó un gran impacto en Antonio y siempre lamentó no haber tomado notas de las cosas que decía Carlos Maside. Antonio decía, para mí el café derbi fue una segunda universidad, tan importante o más que la Facultad de Filosofía y Letras. En Santiago también fueron importantes, cruciales para él, dos personas. Por un lado, Gustavo Varela, catedrático de Ciencias Naturales, formado en la Institución Libre de Enseñanza, que le enseñó Santiago de Compostela, era una ciudad que Varela conocía, según Antonio, como nadie, y despertó también algo que va a ser fundamental en Antonio Bonet, que es una curiosidad ilimitada por todo, por cualquier forma de conocimiento. Por último, también Gustavo Varela despertó en él algo que va a ser fundamental para Antonio Bonet, que es su pasión por la teoría del arte y por el coleccionismo de tratados de arte y de arquitectura, puesto que le regaló, muy tempranamente, una primera edición del Atanasio Genaro Briguzzi Brug, la Escuela de Arquitectura Civil de 1738, que Antonio conservó hasta su muerte, formando ya parte de una gran colección de tratados de arquitectura que hoy conserva, por suerte, el Museo Nacional del Prado. También le influyó mucho el escritor y periodista Borobó, dice Antonio Bonet, a finales de los años 40 me hizo escribir mis primeras artículos en el correo gallego y en el suplemento literario La Noche, que yo firmaba con el seudónimo de Andrés de Cernadas. Hay que decir que estas primeras crónicas culturales, literarias y artísticas de Antonio Bonet eran sobre una ciudad que amó, que añoró, que ansió, pero que no conocía aún, que es la ciudad de París. A Borobó le debía también el haberse dedicado finalmente a la historia del arte. Siempre fluctuando entre la literatura y el arte, Borobó le puso en contacto con un joven catedrático que acababa de llegar a Santiago de Compostela, don José María Azcárate, que fue quien le dijo que hiciese su tesis doctoral sobre la arquitectura gallega del siglo XVII, muy alejada del positivismo imperante, y que fue para él determinante. Recién terminada la universidad, en 1951, por fin llega a París, dice Antonio. Para mí París era una fiesta, el lugar en donde podía compartir una doble vocación de historiador del arte y paseante de la ciudad, amante de los viejos monumentos y las perspectivas urbanas y apasionado, aficionado al arte de las vanguardias. Fue profesor ayudante del hispanista Elilambert en la Sorbona, y fueron para él años decisivos, no solamente porque descubrió otra forma de pensar, sino porque descubrió también una nueva metodología científica y una visión antropológica de la historia del arte que inculcó, yo creo, a todos sus discípulos y que él mantuvo durante toda su vida. Pero en París también descubrió algo que fue fundamental para la trayectoria de Antonio, que es el arte contemporáneo. Dice Antonio, París me dio la posibilidad de ver todas las galerías y confrontar toda una serie de ideas sobre la creación artística y la estética. Aquí frecuentó a historiadores y grandes amigos como Julián Gállego, el mismo también crítico de arte, a poetas y artistas como Fermín Aguayo, Javier Valls, Vilfredo Lam, Eusebio Sempere, Óscar Domínguez y otros a los que conoció más brevemente, pero que también dejaron mucha huella en él, como Chillida o Palazuelo. En París y por medio de Lambert, trabó amistad con Juan Serrano, y asistió a la puesta de largo, a la presentación del equipo 57, con quien siempre se sintió muy identificado estéticamente. El momento, dice Antonio Bonet, era apasionante. En esos años se despertó en él un interés por el arte actual y por las galerías que después trajo a España y desarrolló, sobre todo durante su etapa sevillana y durante su última, larga y fructífera etapa en Madrid. Conoció también allí en París y trató a Antonio Saura, aunque reconocía a Antonio más que el informalismo, de Saura le interesaba el arte figurativo y el expresionismo abstracto. París le permitió también contactar con Pierre Lavedan y abrir una nueva vía de reflexión y de investigación en torno al urbanismo, del que, como ya se ha comentado al principio, dejó escritas páginas memorables e irrepetibles. El urbanismo, dijo Antonio, me atrajo desde el primer momento como una disciplina más de carácter intelectual que apenas existía en España y que a partir de Antonio Bonet empezó a cobrar fuerza. El año 57 vuelve a España, en Madrid defiende la Universidad Central su tesis doctoral y esto, dice el propio Antonio, dice, mi tesis me apartó de la crítica de arte y me llevó a ser profesor de historia del arte a lo que dediqué todos mis esfuerzos, eso sí, sin abandonar nunca mi interés y mi curiosidad por las vanguardias. En Madrid conoce también en esos años a don Diego Angulo que le insta a conocer el arte hispanamericano. Un poco a regañadientes porque Antonio había conocido en París a la que sería su faro, su luz, su compañera durante toda su vida, Monique Planes, con quien se casó y formó su familia. Un poco a regañadientes en el año 63 pone rumbo a México, será el primero de los muchos años, de los muchos viajes que le llevaron a conocer en América, todos los países de habla hispana, salvo Paraguay, de lo que siempre se lamentó. En el año 64 vuelve a Madrid con una cátedra de Historia General del Arte, perdón, a Murcia, a la Universidad de Murcia y Antonio recordaba el primer día que llegó a Murcia con la que una ciudad y una universidad con la que siempre se sintió muy unido, pero yo creo que es mayor, si me permiten los murcianos, la deuda que contrajo la Universidad de Murcia con Antonio Bonet Correa que al revés. Antonio en Murcia hizo como en otras universidades, sembró la universidad de catedráticos y catedráticas del paso de Antonio Bonet Correa por la Universidad de Murcia dan buena cuenta catedráticos tan dispares pero tan valiosos como Cristóbal Velda, Antonio Martínez Ripoll, Germán Ramallo o el recordado Juan Antonio Ramírez. En Murcia estuvo hasta el año 67 en que gana una cátedra de arte hispanamericano en Sevilla donde se traslada con su familia y puedo decir yo creo que Sevilla fue tan importante para Bonet y para su familia como lo había sido París. Él siempre recordó esos seis años como plenos de actividades culturales y artísticas. Durante unos meses casi un año fue director del Museo de Bellas Artes una de las pinacotecas más importantes de la península ibérica y emprendió él dice con entusiasmo la transformación y modernización de esta vetusta instalación. Además de comprar algunas piezas fundamentales él trató junto con Fernando Zobel entonces instalado en Sevilla y con quien trabó una estrechísima amistad trataron de incorporar al museo una fabulosa colección de dibujos del siglo XX propiedad de Zobel que Zobel quiso ceder al museo costeando él incluso los gastos derivados de la instalación. Bueno, esto fue demasiado para las todavía yo creo que un poco pacatas autoridades municipales sevillanas que dijeron que de ninguna forma y esto marcó el final de la relación de Antonio Bonet Correa con el Museo de Bellas Artes de Sevilla. En Sevilla ejerció también como crítico de arte en el Correo de Andalucía y fundó y dirigió un semanario cultural que tendría solo tres años de duración del 70 al 72 el Correo de las Artes pero que fue decisivo para entender las experiencias culturales que surgieron entonces en Sevilla y que llevarían a la fundación del Museo de Arte Contemporáneo en 1970 bajo la dirección de Víctor Pérez Escolano también una persona muy vinculada a Antonio Bonet. En estos años fueron fundamentales su contacto con artistas como Carmen Lafón José Soto Gerardo Delgado José Ramón Sierra y muy especialmente el ya mencionado Fernando Zobel. Bueno, es una época en la que Sevilla que estaba como el resto de las ciudades españolas saliendo de ese letargo largo y pesado estaba en pleno auge digo la Galería Pasarela de Juana de Izuru otra figura verdaderamente extraordinaria y decisiva para el desarrollo del arte actual en Sevilla y en toda España y una figura también muy vinculada a Antonio Bonet Correa. En esta época llegó también a cabo una labor divulgativa muy importante de arte joven que siempre le interesó muchísimo en la que participaron también su propio hijo Juan Manuel con apenas 17 años y el polifacético Pico Rivas ambos formaron el equipo múltiple y no solamente a ellos sino a otros muchos les dio voz en este en este semanario. Antonio fue también un viajero infatigable él siempre ponía de ejemplo a Jacob Burjar que para escribir el Chicherone había recorrido toda Italia y él recorrió de punta a cabo toda Andalucía para dar forma a uno de los libros fundamentales de la historia del arte español La Andalucía Barroca con una visión integradora de las artes y una concepción novedosa del barroco que fue sin lugar a dudas el gran interés intelectual de Antonio Bonet Correa. En el año 73 abandona Sevilla y ocupa la cátedra de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid donde se jubilaría a los 65 años demasiado tempranamente aunque Antonio Bonet nunca dejó la enseñanza él siempre repetía que la mejor manera de aprender era enseñando a través de los muchos patronatos fundaciones conferencias instituciones de las que formó parte hasta el último momento de su vida. Quería concluir simplemente recordando dos cosas su papel como fundador de la Feria Internacional de Arte Contemporario de Madrid ARCO y de la que fue presidente desde 1982 y también su papel en la que se ha recordado aquí al principio en la Asociación Española de Críticos de Arte que presidió sucediendo a Camón Aznar desde enero del 79 a noviembre del 80 y por último sí quería recordar que gracias a Antonio Bonet y a su vinculación con la Editorial Cátedra que dirigió los cuadernos de arte y los manuales de arte cátedra Antonio Bonet cambió nuestra manera de ver nuestra manera de pensar la historia del arte y creo que cambió definitivamente la historiografía artística española con traducciones de figuras claves como Pechner Schlosser Panofsky Bloom Big Cover Chrissy Kurt Kubler a quien conoció personalmente y trató como otros muchos con una relación de amistad promovió también la traducción de la peli Can History of Art que dirigió Pechner y que editaba la Universidad de Yale con una salvedad que los volúmenes dedicados al arte español no los tradujo sino que quiso que los escribieran profesores investigadores españoles y no para dejárselo a grandes personalidades ya consagradas sino como siempre hizo para confiar en jóvenes personas en jóvenes investigadores que encontraron en Antonio Bonet el reflejo de ese brillo que desprendía y que yo creo que se puede resumir con el rasgo que en mi opinión más le caracterizó que fue su inmensa su extraordinaria generosidad intelectual de la que todos yo misma desde luego nos aprovechamos perdón por el fallo del principio y muchas gracias por su atención Gracias a ti Beatriz ha sido estupendo me ha gustado oírte elocuente como siempre pero además hablando de tu maestro afectiva y nos has hecho descubrir incluso a quienes pensábamos que conocíamos bastantes cosas de Antonio Bonet Correa pues otras más que desconocíamos no quiero entretenerse más porque habrá tiempo de hacer después espero una discusión una charla poniendo en común aspectos de uno y otro protagonista y cedo la palabra ahora a Albert Mercadé para que nos presente al siguiente ponente Hola muy buenas tardes muchas gracias Jesús Pedro por tu presentación y agradecer a Laika por haber acogido este webinar tan singular como necesario dedicado a los referentes de la crítica de arte en la península la asociación de críticos de arte de Cataluña ACA ha participado desde su fundación en 1978 en muchos encuentros ponencias y congresos de la asociación de Laika de la que uno de nuestros fundadores por cierto Alexandra Sirisi Pellisset llegó a ser presidente de Laika entre 1978 y 1981 precisamente fue en aquellos años que se fundó nuestra asociación de la mano de un grupo de críticos de arte comprometidos con la cultura artística y la vanguardia de su tiempo y cuya primera junta directiva estaría presidida precisamente por el crítico a quien hoy homenajeamos desde Laika José Corredor Mateos crítico de arte y poeta todavía en activo a sus 94 años de edad que lamentablemente no nos puede acompañar hoy pero que nos transmite a todos un cordial saludo y un afectuoso agradecimiento pensamos en la figura de Pepe Corredor porque fue nuestro primer presidente pero también por la importancia de su figura por su sólida trayectoria como crítico también por la calidad y singularidad de sus escritos por la humanidad de su persona muy querida en nuestro contexto y finalmente por la influencia que ha ejercido sin duda en las nuevas generaciones de críticos de arte que ha sido mucha y a muchos entre los cuales me incluyo como un humilde y privilegiado seguidor de Pepe Corredor quien como a muchos nos ha abierto los ojos a mirar a profundizar y analizar la obra de arte en su vertiente pues más trascendente sin duda alguna mi trayectoria profesional y personal sería otra sin la ayuda y el ejemplo de Pepe Corredor Mateos es por todo ello que hemos dedicado a Pepe uno de los primeros números de lo que hemos llamado en el ACA el Repositorio Digital de Crítica de Arte en Cataluña que es una iniciativa que acompaña a este webinar y que esperamos que sean muchos los países y secciones del ACA que se apunten a esta iniciativa tan importante a nuestro entender para la divulgación digamos de la crítica de arte como género y sobre todo de sus protagonistas muchos de los cuales son figuras importantes de la cultura de cada país a continuación paso brevemente a presentaros muy brevemente en exclusiva por primera vez el borrador con el que estamos trabajando del Repositorio de Crítica de Arte en Cataluña que como veréis se trata de un espacio digital dedicado a divulgar el pensamiento crítico y las trayectorias de los principales críticos y críticas de artes en Cataluña principalmente del siglo XX aunque nuestra intención es también llegar hasta nuestros días como veréis ahora mismo trataré de compartir la pantalla se trata de un espacio digital donde invitamos a un crítico de arte especialista en la figura analizada a glosar esta figura a través de un ensayo crítico donde se contextualiza el personaje donde se visitan los principales hitos de su trayectoria y finalmente también nos aproxima al estilo textual del crítico en cuestión reivindicando como decíamos la crítica de arte como género literario y cultural que es asimismo el sitio digital lo hemos completado con imágenes de archivo con textos descargables de ahí que se llame repositorio con una selección bibliográfica con portadas de libros destacados con artistas reivindicados y un espacio de enlaces también con artículos audiovisuales seleccionados a ver si se me las apaño para compartir muy rápidamente porque lo importante hoy es la ponencia de Alex pero quería dedicar este minuto para enseñaros a ver si se contagia también la idea de crear un repositorio digital internacional espero que lo estéis viendo desde mi pantalla aquí tenemos bueno nosotros empezaremos con cuatro números el primero lo dedicaremos a la crítica de arte María Luisa Borrás como pionera mujer crítica antes que se reivindicaban las mujeres críticas pero el segundo número lo dedicamos a José Corredor Mateos aquí tenemos una fotografía actual de él con esta siempre mirada profunda y tan humana del maestro aquí el técnico de Alex Mitrani que ahora seguramente explicará parte de su contenido parte de su ponencia será este este texto donde también lo completamos con las fotografías de diferentes momentos de la trayectoria del crítico de Pepe Corredor Pepe Corredor con Joan Miró y Joan Prats Pepe Corredor con Salvador Dalín por Lligat en los años 70 también también con Papito Llorence Artigas ceramista en Gallifa o con sus amigos Josep Guilobard y Joan Brosa en una exposición en Palafrugell en 1993 o bien con el grande crítico y diseñador italiano crítico de diseño Gilo Torfles de quien era muy amigo antes de que falleciera o una fotografía de hoy en su estudio del barrio de Gracia de Barcelona el repositorio sigue con una selección bibliográfica hecha también a propuesta del experto en cuestión las portadas de los libros lo hemos intentado hacerlo más visualmente atractivo y actual posible aquí con sus principales libros también con el libro de memorias que se publicó hace muy poco en Editorial Tusquets José Corredor Mateos Corredor de Fondo y otros libros importantes como dedicados a Miró Artigas que era su gran especialidad también artistas reivindicados que nos ha enseñado como como Joan Brotat donde también subrayamos frases extraídas de libros redactados por Pepe Corredor Pere Gastó Eduard Terraz Bravo y finalmente una sección de recursos que podemos encontrar en internet pero de manera de síntesis pues los unimos todos aquí artículos en el país vi conferencias de arte y espiritualidad que es una de sus grandes aportaciones y especialidades y también os quería mostrar en el caso de María Luisa Borrás que no entraremos hoy pero tenemos una sección también de repositorio propiamente dicho que son los textos que diferentes textos publicados en los periódicos donde se puede descargar y cada uno en su casa pues leer y entretenerse evidentemente está en tres idiomas está en catalán está en español y está también los textos se pueden leer en inglés como podréis ver desconecto un momento vale espero que se haya podido ver alguna cosa no sabía exactamente si se estaba entendiendo o no pero en todo caso paso a a presentar a nuestro ponente Alex Mitrani historiador y crítico de arte como hemos visto autor del texto principal del repositorio de crítica dedicado a Pepe Corredor Mitrani es una de las figuras que mejor conoce a la obra y trayectoria de Pepe con quien ha colaborado en numerosas ocasiones y de quien también se puede reivindicar seguro como seguidor casi discípulo Alex Mitrani es comisario de exposiciones y docente es doctor en historia del arte por la Universidad de Barcelona y profesor asociado en EINAM y en la Universidad Pompeu Fabra donde forma parte del proyecto de investigación aproximación a la teoría y crítica de las artes plásticas en Cataluña ha sido vicepresidente de nuestra asociación de la ACA y colabora en el comisariado del Centro de Estudios Catalanes en París a la Sorbonne actualmente es conservador en el MENAC en el Museo Nacional de Cataluña y especialista en las artes de posguerra periodo que descubrió en gran medida también gracias a Pepe Corredor entre muchas otras exposiciones ha comisariado Arta Mataró 1942-1958 en el Museo de Mataró 2016 Joan Brotat Paraíso Melancólico en la Fundación Cristino de Vera en la Laguna 2018 y la exposición actual en el MENAC Qué humanidad Quina humanidad la figura después de la guerra 1940-1966 también en el Museo Nacional de Arte de Cataluña una excelente exposición con figuras de primera magnitud internacional y nacional recientemente ha dirigido el volumen Segundas Vanguardias de la colección pintura catalana del grupo Encyclopedia Catalana 2020 y sin más muchas gracias Alex por ser hoy aquí entre nosotros y cuando quieras adelante pues muchísimas gracias Albert voy a ser creo que voy a ser más voy a intentar ser más breve de lo que me tocaba porque de hecho Albert ya ha introducido muchos aspectos y además me ha encantado ver la web digamos que no la había o sea yo os había entregado mi parte del material pero no había visto el resultado y me parece excelente entonces sí espero sobre todo que por menos nosotros que el ACA pues continúe con este proyecto que me parece muy necesario y me encantaría ver el equivalente publicado por las asociaciones colegas bueno yo iba a hacer una presentación un poco un poco informal en cierto modo porque me siento abrumado con este estudiante que es José Pepe Corredor Mateos es un gigante pero un gigante amable accesible generoso y bueno algunos calificativos para para representarlo y para evocarlo como profesional como historiador como intelectual y como persona pues ya lo ha usado Albert una humildad y una generosidad que le definen absolutamente y que hace que creo que somos bastantes en la asociación que pues nos atrevimos a nos atrevemos a a reivindicarnos como discípulos suyos yo he hecho una cosa informal estaba no sabía si mover el ordenador o mover un cuadro y he decidido mover un cuadro para empezar para no hacer una cosa tan biográfica que está en nuestra en nuestro repositorio en en tres idiomas y entonces he escolgado un cuadro que tengo en casa para evocar a a Corredor Mateos Corredor Mateos nos lo recordabas Albert tiene yo no sé tiene 24 y nació en el 29 o sea está a punto de cumplir 94 está en 93 y medio ¿no? diría y está en activo plenamente es decir que 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 le llaman constantemente que tú le llamas a él y resulta que no puede porque tiene que dar una charla a una conferencia o está un poco obviado porque tiene varios textos que hacer ¿no? es una persona que tiene una plenitud que fue él explica en sus memorias que fue atleta en su juventud y más que un Corredor es un caminador que está tan de moda entre los ensayistas los filósofos habla de la la importancia sanadora y filosófica del hecho de caminar pues él camina varios kilómetros diarios entonces tiene un estadio de salud física y mental absolutamente envidiable ¿no? y hace muy poco pues le vimos Albert le fuimos a visitar y yo entre los muchos entre los cuadros que tengo en casa que están relacionados con él y que me recuerdan a él tengo uno de este pintor de Juan Brotat que es el pintor por el cual yo conocí a Pepe Corredor hace 30 años porque quise investigar sobre él vi que Corredor había hecho una monografía y alguien me facilitó el teléfono y yo me atreví a llamar y él me acogió y aquí empezó todo y de Brotat hasta digamos mi responsabilidad de actuar como conservador en el Manac ¿no? y insisto en Brotat porque claro los intereses de Corredor y ahora podemos hacer un repaso citaremos algunos algunos libros de su trayectoria son bueno como sucede ¿no? con estos grandes ahora hemos visto en Antonio Bonet como estos grandes pensadores estos grandes intelectuales que tienen una curiosidad digamos enciclopédica pues son extremadamente variados desde luego pasan por la literatura y la poesía que él practica como poeta tan reconocido como crítico de arte pero también por su interés por el diseño y la arquitectura su papel en el fomento en la asociación del FAD en el fomento de las artes decorativas su trabajo como historiador del arte su trabajo como crítico de arte que son dos actividades emparentadas pero que se pueden diferenciar e incluso diríamos pues su su interés que igual no trasciende mucho de lo privado pero que sí que afecta a su obra por la espiritualidad la meditación incluso la práctica del budismo zen y entonces dentro de todos estos intereses el hecho de que escribiera no solo sobre grandes arquitectos hiciera grandes monografías sobre Miro sobre Tapias artistas a los que trató y frecuentó habitualmente una de las cosas que digamos pues que me hizo me fascinó de de corredor es su interés por figuras marginales del arte por esos artistas situados en ciertas periferias de la jerarquía artística del sistema galerístico y uno de esos sería Juan Protat un artista que tuvo una repercusión y un éxito breve en los años 50 defendido por Cesario Rodríguez Aguilera y entonces a su vez a través de Cesario Rodríguez Aguilera por Eugenio Dors Cesario Rodríguez Aguilera es quien fue amigo íntimo de Corredor Mateos y es quien introduce quien lleva Corredor Mateos que hasta entonces era un poeta y un promotor de publicaciones y seminarios y encuentros relacionados con la poesía en Cataluña pues le lleva a la revista Gran Vía y luego después a Destino y lo convierte también en un crítico de arte a partir del año 61 es decir una edad joven pero ya relativamente madura decía pues que es a través de Cesario y de Eugenio Dors que él sabe de este artista de origen muy humilde muy popular extremadamente tímido patológicamente tímido que fue Juan Protat bueno yo lo he estudiado he hecho la tesis rectoral sobre Brotats la he dedicado naturalmente a Pepe Corredor y un día pues buscando cuadros que no son demasiado caros estos cuadros se pueden encontrar a veces en subastas y pues encontré una pintura de Brotats que hice restaurar y que os voy a enseñar ahora ya la voy a coger aquí mismo y os la voy a enseñar que es esta que es este cuadro a ver si veis Big Man of Days en tamaño lo he descolgado del salón para que para que lo podáis lo podáis entonces bueno cuando lo compré lo hice restaurar entonces se lo enseñé a Pepe Corredor y Pepe Corredor me dice pero si es mi pueblo de esto es mi pueblo es Alcázar de San Juan pero de verdad Pepe no será no sé otro pueblo castellano no será no 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 es es Alcázar de San Juan y además la primera obra que yo le compré a Brotat es un gouache prácticamente idéntico que lo tiene en su estudio y en aquel momento pues le pudo comprar una obra de pequeño formato un gouache y dice si si es este pueblo este tipo de bloc castellano de casas blancas con este misticismo tan particular que Brotat representa además con estas casas cerradas a cal y canto y a mí es un cuadro por tanto que me fascina yo lo he dicho además lo repito aquí para que se grave que le he dicho siempre a Pepe Corredor que un día vayamos a Alcázar de San Juan y yo con mucho gusto entregaré el cuadro al que sé que él está donando parte de su obra y creo que este cuadro debería estar en la colección que supongo que habrá una futura colección en un museo Corredor Mateos en Alcázar de San Juan y Corredor es alguien que era más joven que Brotat pero que rescató a Brotat y digo Brotat es porque es ejemplo paradigmático pero podría ser podría ser Gastó por ejemplo también que ha salido mencionado anteriormente o a los anónimos artesanos creadores de la cerámica popular española que todavía en los años 60 pues se mantenía prácticamente incorrupta de manera ancestral y que él fue uno de los primeros en estudiar sistemáticamente y en reivindicar el Corredor Mateos supo rescatar a estos artistas o estas artes que estaban en el silencio que habían escogido el silencio la modestia la humildad en este Brotat tímido que pinta las casas cerradas y que hablan y que hablan de esta necesidad de introspección de intimidad que les aparta de lo que sería un narcisismo expresivo o poético bastante frecuente en los en la cultura de la modernidad de una manera general bueno de Brotat dijo el gran poeta vanguardista catalán J.B. Foch parafraseando el título de una novela de Roussignol le llamaba el catalán de la mancha el corredor ha sido bueno fundamental para nosotros en Barcelona y en Cataluña absolutamente pero también a nivel digamos de español desde luego por monografías monografías de su monografía sobre Benjamín Valencia sobre Ortega Muñoz sobre Gregorio Prieto sus contactos regulares desde luego con Castilla con Madrid con Castilla y especialmente con las Canarias también pero ha sido sobre todo también durante mucho tiempo un puente es un puente entre la entre la cultura catalana y la cultura castellana entre digamos España y Cataluña y eso es un aspecto que creo que también pues con el tiempo se va a apreciar en su justa en su justa medida quien tal vez conozca mejor todavía que nosotros Albert y yo que somos relativamente jóvenes a Corredor quien fue su primer discípulo y gran amigo y colaborador fue otro director otro presidente de la ACA Daniel Girard Miracle y Daniel Girard Miracle escribió bueno tiene publicado un texto que de hecho es una una ponencia para un homenaje que le hicieron a Pepe Corredor y luego se repitó en este libro que se titula Crítica y Críticas y lo introduce de la siguiente manera Daniel Girard Miracle es el primer gran continuador de esta genealogía corredoriana dice si la poesía para Corredor es un soliloquio una meditación con la profundidad del yo hemos hecho referencia al budismo zen y los que conozcáis su poesía sabéis que es una poesía muy conectada pues con la tradición oriental con el haiku que ha estado se ha puesto de moda en los últimos 20 años pero que Corredor practica desde los años 60 en un contexto de manera absolutamente excéntrica respecto al contexto español dice si Corredor Mateos es lo que practica es un soliloquio una meditación profunda de su yo la crítica de arte en los registros y variedades que él ha cultivado es un auténtico coloquio una conversación entre el artista y el crítico y o entre el crítico y el lector y esto que parece una obviedad pues creo que es una de las cosas que más distinguen a Corredor y que hace su modernidad la actualidad de su trabajo y es que generacionalmente tal vez le hubiera correspondido el papel de practicar unos modelos de crítica habituales en su época la crítica del panegérico del elogio la crítica al contrario digamos de inspiración bodeleriana que intenta ser muy incisiva y que basa su prestigio su autoridad y su visibilidad en ejercer una subjetividad acerada y jerarquizante por otra parte estaría la crítica de pretensiones poéticas muy habitual hasta hace cierto hasta hace poco tiempo y que él podría haber practicado perfectamente veniendo como venía de la práctica literaria y luego finalmente en los años 60 estaba la crítica de inspiración marxista y Pepe Corredor yo creo que supo encontrar una fórmula que en aquel momento podría parecer más neutra menos brillante con menos fuegos de artificio respecto a la que practicaban otros colegas suyos de generación pero como decía mucho más moderna que bueno que no excluía ni la crítica ni el elogio que desde luego se utilizaba el lenguaje con maestría y con sutileza que no era marxista pero sí era contextualista y esto es algo que él repetía constantemente solo se podía entender a la artista en función de su contexto digamos social y cultural y epocal pero esencialmente él hizo una crítica que estaba a la escucha que partía de un cierto empirismo del contacto con el artista y de la traslación digamos más que fiel leal a las ideas y al proyecto del artista en el momento de la creación de su obra esta combinación entre la historia del arte el empirismo la tensión y el diálogo con el artista y el intento al mismo tiempo de generar cierta profundidad en el análisis es lo que hace particular creo yo a corredor ¿qué me quedan? ¿cinco o diez minutos? ¿que me he descontado? Albert ¿alguien? no creo que vamos bien cinco minutos más ¿es así? Jesús Pedro bien sí nos vamos a cortarle a ver si más o menos por ahora tendríamos que estar terminando falta poco por lo que digo vamos vamos a ir terminando entonces claro yo quería nos pierde un poco el afecto a las personas que tratamos a menudo a corredor y desde luego bueno podríamos vamos a hacer citar algunas de las muchas monografías decíamos en el campo desde luego de la reivindicación de las artesanías el libro la cerámica popular española en el 70 cerámica popular catalana en el 78 artesanía de España en el 85 libros además realizados con amigos con Llorence Artigas con el ceramista con el gran fotógrafo Francesca Tala Roca que son muchas veces trabajo de equipo corredor siempre voy a mencionar y que estás aquí Albert es decir el catálogo razonado de Rebulle corredor lo hace con un jovencísimo mercadé a quien naturalmente no se utiliza y pone a su nivel él dirige la obra pero trabaja contigo y te pone digamos a su nivel siempre ha trabajado digamos a la manera también diríamos moderna contemporánea con ese espíritu de colaboración las monografías las varias monografías sobre Miró sobre los carteles de Miró que es excepcional en su momento un tema la cerámica de Miró para la la fundación para la fundación Mike sobre Rufino Tamaño prácticamente todos los grandes artistas catalanes de la segunda mitad del 20 la monografía sobre Guinovar las tengo por aquí las desguarnacido mi biblioteca de parte de estos libros un tema muy curioso pero que tiene que ver también con esta aproximación esta valoración de Corredor Mateos por el circular que él le preguntaban en una conferencia sobre en una en una entrevista sobre este interés digamos por las artes populares y lo que hace es citar a Machado no dicen bueno pero de todas estas artes estas cerámicas no le podrían decir que en el fondo es un arte vulgar y él responde no sé si se entiende la palabra vulgar en sentido peyorativo Machado dice que en España la verdadera aristocracia es la que tiene el pueblo y efectivamente hay algo de esto entonces esta esta mirada afectuosa ahora que se habla tanto de los afectos en teoría del arte contemporáneo y en sociología contemporánea que se reclama como casi un proyecto de transformación de costumbres y un proyecto político pues ya lo anticipa Corredor yo creo que lo anticipa y toda su bibliografía responde por rigor a los máximos criterios de la historia del arte es una bibliografía que todos utilizamos pero lo que yo destacaría ahora aquí es este afecto por el artista por los creadores desde los más humildes incluso si me lo permiten aquí ya sé que estamos grabando pero para hacerlo más humano más personal Corredor y acabo con las anécdotas me queda un minuto una vez que yo era muy jovencito una vez estaba en su despacho y estaba charlando toda la tarde y me dice oye me tengo que ir porque es que he quedado con Guinobar y nos vienen a buscar y vamos a dar una charla en un centro cívico de un barrio digamos modesto de un barrio proletario de Barcelona entonces me dice oye Alex ¿por qué no vienes? ¿ven con nosotros? yo así vengo lo que no sabía es que no solo me pedía que lo acompañase sino que me senté en la mesa a charlar con ellos yo estaba muy impresionado porque tenía veinti y pocos años y llegamos ahí en un lugar inverosímil oscuro raro y había unos chavales con unos perros con un aspecto bastante terrible y yo estaba un poco impresionado y Pepe Corredor adora los le gustan mucho él no tiene perros pero le gustan los perros le gustan los animales y se quedó ahí mirando sonriendo y yo me quería marchar y él estaba mirando mirando los perros y lo mismo con los niños él tiene una fascinación por la infancia ha escrito poemas para todos sus nietos etcétera y en ese sentido con esta idea del afecto del reconocimiento de la genialidad del artista pero también de la observación de cómo la creatividad digamos humana tiene muchas dimensiones yo te sacaría también estas dos monografías la de el juguete en Cataluña y el juguete en España que igual a nosotros como historiadores de la arte nos parecen menores pero que son los libros de absoluta o sea la referencia no sobrepasada sobre sobre esta cuestión bien ya me he pasado traía más cosas destacaría también el papel que tuvo como coordinador de exposiciones en el colegio de arquitectos en Barcelona entre los años 60 y principios de los 70 donde hacen esta exposición mítica sobre Adelán sobre los amigos del arte nuevo y que evoca los años 30 y hacen este póster con la bandera republicana y los años de la segunda república y consiguieron una cosa muy curiosa y es que la revista la revista de Fuerca Nueva una revista de ultradecha de la época se escandalizó y reprodujo el póster en la cubierta de la revista con lo cual dijeron mira gracias a la exposición pues en la revista de Fuerca Nueva han sacado una bandera republicana en la portada bueno hay anécdotas muchísimas en definitiva lo que queríamos lo que yo quería reivindicar es que Corredor amigo íntimo él nos lo recordaba hace una semana al ver tanto de los otros dos homenajeados hoy aquí a los que conocía muy bien y apreciaba mucho fue una persona que atravesó una época de los años 50 hasta la actualidad que atravesó la posguerra el franquismo el momento de la transición y ahora la contemporánea digital y que lo ha hecho siempre con un espíritu de sabiduría que hace que todos los que lo hemos conocido pues nos refiramos siempre a él como como Pepe o como maestro como Pepe como un nombre muy sencillo y muy popular pero como maestro también maestro científico pero maestro humano y moral y lo dejaremos aquí de momento Muchísimas gracias Alex por esta extraordinaria ponencia lectura del Pepe Corredor transgeneracional y maestro de muchos nosotros Jesús Pedro ¿cómo seguimos? Muchas gracias también vamos a dejar el debate para el final que nos falta todavía una tercera parte del triángulo pero sí yo estoy encantado de que bueno Alex había escrito ya un texto formal pero yo creo que está muy bien que la presentación oral se haya esforzado por hacerlo lleno de anécdotas de afecto personal y esta otra vis más desconocida para muchos bueno algunos que hemos tenido el placer de conocer a Pepe en personal también podríamos añadir otras pero no vamos a largar más la cosa porque si no vamos retrasando el tiempo a los colegas portugueses le doy la palabra a Ana Tostóes presidenta de AICA Portugal para que presente al ponente y a partir de él a la otra gran figura protagonista de la tarde de hoy muchas gracias Jesús Llorente Jesús Pedro ¿me estás oyendo bien? bueno vamos a tentar este portuñol quería agradecer mucho AICA España Miguel Ángel muchas gracias gracias por este esta sfida como se dice challenge este desafío de una otra vez estarmos juntos muchísimo a Beatriz Blasco me ha encantado tu ponencia también Albert Mercader y Alex Mitrani me ha gustado mucho porque has hecho muchos links con arquitectura que es extraordinario en Cataluña yo me recordaba del GATPAC de Torres Clavé de todo esto es muy 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 interesante tenemos que andar más pensando nisto y es muy muy curioso tener estas figuras como José Corredor Mateos Antonio Bonet Correa y José Augusto Franza que de un cierto modo ha sido un portugués muy cosmopolita muy francés no solo porque se llamaba Franza pero porque como sabéis ha tenido un percurso muy especial en un momento de de dictadura y de cierre muy grande en todo lo que era el pensamiento la intelectualidad la producción artística en Portugal no ha sido un grande resistente es de facto muy curioso yo voy a pasar la palabra Miguel Faría más solo introducir como alguien que es que es apasionado por historia empieza su su actividad como crítico de abstraccionismo de surrealismo y después quiere hacer un un doctorado en Sorbonne sobre Pierre Uccello y al final con Pierre Francastel termina trabajando sobre un tema completamente nuevo para José Augusto Franza que es finalmente la ciudad de las luces la Lisboa iluminista que es el tema de su primer tesis y después tornando al romantismo yo estoy solo abriendo este tema porque es muy interesante ver como José Augusto Franza es tan caleidoscópio que está en la crítica contemporánea de arte y al mismo tiempo es un historiador que abre temas completamente nuevos en Portugal en una historia que se va a tornar clásica mas que por la primera vez sigue metodologías científicas y nuestro ponente Miguel Figueira de Faria es absolutamente extraordinario que hay aceptado lo agradezco mucho Miguel Figueira de Faria por haber aceptado este repto porque Miguel en los años 90 ha sido capaz de organizar una charla absolutamente fantástica en la Universidad Autónoma juntando António Bonet Correa y de Augusto Franza sobre el tema de la ciudad Miguel Faria es profesor catedrático del Departamento de Historia Artes y Humanidades de la Universidad Autónoma de Lisboa y es un investigador del Instituto de Historia de Arte de la Facultad de Ciências Sociais y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa donde justamente José Augusto Franza después de la Revolución de 74 ha hecho su magisterio ha podido ser profesor porque hasta ahí no le era permitido Miguel Faria es miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes de la Sociedad de Geografía y tiene un trabajo inmenso publicaciones de referencia sobre digamos los tiempos la política el arte la sociedad de los tiempos de las luces del enlightenment tiene un trabajo absolutamente único sobre investigación sobre escultura y también sobre gravura es un apasionado de gravura algún de sus trabajos más recientes publicaciones Terreiro do Paso Praza del Comercio Historia de un Espaço Urbano que tiene mucho a ver con la grande escultura de Machado de Castro del Rey Don José que es nuestra praza royal siendo una praza de comercio y que Franza ha sido el primer a estudarlo de un modo científico y una serie de libros fantásticos que se llama La Idade del Papel Si posso The Paper Age en Espanhol creo que es La Idad del Papel Arte Política y Sociedad en el Tempo de las Luzes La Vida de Joaquín Carneiro da Silva Es un libro muy recente muy interesante Con nosotros Miguel Feria a quien paso la palabra y agradezco mucho estar con nosotros para hacer un homenaje al primero y al fundador de la AICA Portugal que ha sido José Augusto Franza con una relación muy intensa con todos los artistas contemporáneos y que ha lanzado esta idea que continúa hasta 25 años que es el premio AICA de Arte y Arquitectura juntando si podemos decir estas dos disciplinas que muchas veces están alejadas Miguel te paso la palabra Miguel tienes el micrófono cerrado desculpa gracias 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 por avisarme senón te faría toda la ponencia así en modo mudo ahora agradecer a Anas Tostões a su magnífica y generosa presentación y pedir a todos Jesús Pedro Alberto Alex Beatriz Miguel Ángel a a a a comprensión para 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 meu espanhol para o castellano que tentarei que sea minimamente entendível para vos otros ahora quería decir vos o seguinte para comenzar que es para mí un prazer estar en una sessión da AICA haciendo una pequeña memoria de los portugueses que dirigieron que hay conocido o Ruy Mário Gonçalves Ana Tostões naturalmente e José Augusto França mas sobretudo o Manuel Graça Dias também que ha trabalhado comigo na construcción do grado de arquitetura de minha universidad e infelizmente já desaparecido prematuramente sobre o tema de hoje José Augusto França eu devo dizer que és una biografia por facer entonces lo que voy intentar presentar es apenas algunos aspectos que fixan de una forma geral y de una forma evocativa su personalidad y su obra y después algunas memórias pessoales de conversas debates correspondencia Projetos Comuns que hay desarrollado con José Augusto França entonces mi ponencia va a tener fundamentalmente cuatro momentos una evocación las memórias que tengo de José Augusto França memórias pessoales y memórias de proyectos y finalmente una pequeña conclusión con legado de José Augusto França bien debo decir que como hablaba Ana a poco José Augusto de França pasó grande parte de su vida en França era até conocido em Lisboa como un poco una blague que circulava El Paris en Lisboa había una loja también con ese nombre y también era conocido un poco humoristicamente por esa expresión Bueno o que decir sobre José Augusto França En primer lugar que hay nascido en Tomar a 16 de novembro de 1922 Tomar la ciudad de los Templarios que hay sido naturalmente un grande historiador de arte portugués sociólogo de arte crítico de arte mas también romancista que es una faceta menos conocida de su obra y que él decía con su humor finísimo que era el mayor escritor portugués del século XX pero que sólo sería descoberto en el século XXI después de su muerte vamos a ver qué dirá esta memoria futura sobre su obra de ficción pero un otro aspecto que yo creo que es muy importante es su papel como pedagógico porque verdaderamente y también dentro de su siempre muy pequeña modestia debo decir él consideraba que antes de él sólo había habido un otro historiador de arte en Portugal que era historiador de formación germánica de nombre Joaquín Vasconcelos que era casado un matrimónio con un alemán que se ha erradicado na Universidad de Coimbra en Portugal como pedagogo José Augusto Franza crió verdaderamente un ensino sistematizado de la Historia de Arte en la Universidad Nueva de Lisboa que es una universidad de formación recente y que al largo de los años fue creando varios grados de ensino comenzando por el grado de licenciatura después de mestrado y finalmente de doutoramiento y sus ex alumnos preenchem la mayor parte de los lugares relacionados hoy de patrimonio museología docencia historia de arte crítica de arte etc sus alumnos hijos y los nietos o sea los alumnos de sus alumnos hoy preenchem hacen una estructura bastante dominante de todas estas áreas si hacemos esta estatística en términos nacional y sobretudo en la área de Lisboa la mayoría tributaria de esta escuela que Francia ha creado después de la revolución después de 74 Devo decir que era personaje singular por ejemplo muy joven con 20 años cuando fue estrenada la película de Manuel de Oliveira del mítico cineasta portugués Manuel Oliveira la película de Anika Aniki Bobó con un grande cinema de Lisboa completamente lleno que hay no final de la película un silencio enorme que se ha levantado un joven con 20 años José Augusto Francia que ha aplaudido de pé perante la estupefacción de la contención de la audiencia pero esto dice bien su irreverencia joven y después su militancia en el movimiento surrealista en los años 40 siendo interesante en esta sequencia lembrar por ejemplo algo que da mucho de la ironía y del lado de ese fin humor que lo acompañó toda la vida que es la publicación de unicórnio una revista un periódico que para fugir a la censura que era que permitía la publicación del primero número sin ir a censura él ha publicado sucesivamente unicórnio bicórnio tricórnio y por ahí fora fugiendo a esa malha de la censura en Portugal después resolveu ir Francia a hacer doutorado con Pierre Van Castel que fue seu mestre nesta relación de cirurgia de arte y de pensamiento sobre la ciudad y andó después por muchas instituciones a Fundación Carlos Kuhlbenkian a Academia Nacional de Bellas Artes a Universidad Nova de Lisboa y finalmente hay una carteira de publicaciones muy grande yo distinguiría solo Lisboa Ville de Lumiere su doutorado en Francia arte en Portugal del século XIX y XX romantismo en Portugal las monografías sobre artistas contemporáneos del século XX Amadeu Sosa Cardoso o Amada Negreiros Estudos sobre la Sociedad de Lisboa Lisboa Física e Moral publicado no ano XX Isto é apenas uma breve incursión na vida e obra do José Augusto França e eu gostaria agora de entrar no lado mais intimista da minha relação com França e daquilo que nós podemos fazer em conjunto ao longo dos anos 90 em diante é curioso eu pessoalmente comecei por conhecer França através da leitura dos anos 70 e 80 depois há um marco importante no nosso relacionamento que é a última aula que há dado quando se jubilou na Universidade Nova em 1992 a partir daí começamos a encontrar-nos com frequência e a conspirar em projetos porque ele estava livre dos seus compromissos com a Nova e pôde começar a colaborar com a Universidade Autónoma de Lisboa a partir daí havia curiosamente na rua Alexandre Colano a Lisboa havia um restaurante restaurante 33 no número 33 onde nós almoçávamos e ainda com o criado de libré e com o pianista num ambiente muito queirosiano que o França gostava muito como podem calcular e aí nasceu a ideia de fazermos um colóquio sobre Lisboa e o luminismo em 1994 Lisboa capital da cultura se me dão licença eu iria compartilhar a tela por um minuto se é que é possível está ouvindo ok miguel põe a tela inteira sei agora está ótimo agora este é o programa desse colóquio era um ter muito mais ponências mas eu trouxe aqui a ponência do Bonet Correia que eu conheci nessa altura porque eles eram muito amigos e porque ele sugeriu França a maior parte dos participantes neste colóquio e eu convidado o Bonet Correia para participar neste colóquio sobre a cidade de Lisboa nessa altura isto é a troca de correspondência com Bonet Correia que eu fui encontrar em meu arquivo sobre este evento mas o que é curioso e por isso o trago aqui para poderem ver com pouco mais de detalhe é a marca de uma geração do lado esquerdo está o documento que Bonet Correia me enviou do lado direito um documento de França quando começamos a trabalhar num curso sobre a história de Lisboa és muito interessante porque ambos escreviam a máquina todavia a máquina e enviavam seus textos escritos a máquina emendados a mano e portanto és uma interessante marca de uma geração que fica aqui expressa nestes dois documentos que eu encontrei no nosso arquivo relativamente a estes protagonistas O do lado direito é precisamente o projeto que eu comecei a organizar com José Augusto França sobre a história de Lisboa e aqui vemos os convites foram feitos aos principais especialistas na área muitos deles alunos de França como Raquel Henrique da Silva Margarida Dioli José Sarmento de Matos Ana Tostões que está aqui Alder Carita Rafael Faria Moreira entre outros em que o José Augusto França era o programador del curso aqui do lado direito está o primeiro borrão original que ele me ha enviado e que esteve na base do começo aqui à laça esquerda está o programa e o calendário e aqui podemos ver Ana que estás tu Ana Tostões aqui na linha C não sei se consegues ver mas toda uma série de colaborações de maior interesse depois houve um projeto que nós não conseguimos cumprir que foi a tentativa de mantener viva uma revista que era publicada de História e Crítica de Arte Coloquio Artes da Fundação Augusto Kubink que já foi suspensa em 96 e ainda pensámos tentar fazer alguma coisa que pudesse continuar este projeto editorial mas isso enfim não foi possível resta a dizer que eu fui continuando fomos continuando com vários projetos continuamos com coloquios internacionais fizemos um depois sobre as praças reais seu passado presente e futuro que foi muito interessante na altura já no século 20 2008 e aqui é um momento interessante para recordar um dos seus grandes amigos e que é sido um editor muito importante na obra dos de Augusto França que era o editor Rogério de Moura dos livros Horizonte o Rogério de Moura é muito interessante porque Las Atas deste coloquio foi a última obra que o Rogério de Moura publicou em vida pelos livros Horizonte e ele é sido muito importante na carteira editorial de José Augusto França eles eram amigos íntimos e muitas vezes nos encontrávamos e conversávamos sobre esses projetos nesse coloquio o França fez uma apresentação muito interessante no coloquio das praças em que ele tinha a keynote speaker foi o keynote speaker e apresentou uma intervenção uma comunicación que eu me recordo muito bem e que tinha uma expressão muito interessante que ele tinha ido recuperar a um historiador norte-americano que ele não se lembrava o nome mas que para ele era a melhor definição de praça a place a square it's a place that you will remember e ele dava esta lançou aqui esta ideia depois foi desenvolvendo de uma forma extraordinária e que marcou muito esse coloque resta dizer que como verdadeiramente eu não sido um aluno do França mas sim seu discípulo e trabalhou precisamente no período que ele mais concentrou sua atenção na década de 60 70 de Lisboa Pombalina e seu tempo é muito interessante porque França trabalhou do Pombalino para la frente até la arte contemporânea para atrás não podia porque tinha um acordo com sua segunda mulher que trabalhava o século XVIII antes de terremoto então o terremoto é feito aqui uma fronteira um limite desse método recessivo que o França falava para deixar um espaço a sua morrer e nós que estamos num tempo de igualdade de género é muito importante fazer aqui num minuto uma breve evocação de Maité de Marie 13 Mandrou França porque ela era também uma historiadora e crítica teve um contributo muito importante pela história da gravura em Portugal sobretudo da gravura com massa média de transmissão de modelos e de processos de criação do período barroco e do período rocai e do período rococó também foi uma investigadora fundamental para reconstituir la coleção de gravura de don juan quinto de reconhecido a dimensão e qualidade internacional e então falar de França sem falar de Maité parece-me importante lembrá-la ainda viva ainda bem que não está viva e neste momento acho que é justo e importante falar de de Mário de Terese que é falar de Jarzé que é falar do França francês que é a tal outra personagem do estrangeirado e isto traz-nos a outra ideia que era uma ideia que ele tinha um pouco de destruição construtiva de toda a historiografia portuguesa de arte que ele negava então a historiografia de arte do século XX anterior ao 25 de abril ele negava profundamente como uma historiografia de matriz científica se quiser bom e nas nossas conversas então ele me dizia uma vez com muita graça que se querem seguir o meu itinerário intelectual vós outros deviam ler meus prefácios está tudo nos meus prefácios o meu caminho está aí é a melhor ferramenta para entender os meus princípios é a minha metodologia de investigação eu 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 tentado várias vezes fazê-lo e de facto é muito interessante utilizar essa metodologia que ele me segredou num dos nossos diálogos que foram muitas vezes presenciais e que a partir de 2015 2016 passaram a ser mais afastados mas mantiveram-se pela correspondência então não sei quanto tempo tenho Ana mas posso ver vamos vamos a terminar a las 8 a las 7 de Portugal e deveria haver um debate se podemos acabando 5 minutos pode ser si se nós eu sugeria a todos que querem esta é uma dificuldade que nós poderíamos utilizar estes momentos para para traçar novas pontes de cooperação e de troca de ideias luso-espanholas luso-catalanas e então nesta grande realidade ibérica é importante aproximar mais las historiografias e las obras críticas de nossas grandes referências e se facilmente leem português admito se querem algum dia interessar-se um pouco mais pela obra de Augusto França esta ideia de acompanhar os prefácios que ela é escrito parece muito interessante como momento propedeutico como portal de entrada no seu pensamento e na sua obra eu cito o exemplo podia citar variadíssimos mas cito o exemplo da arte em Portugal no século XIX que se nós entrarmos por aqui nós encontramos um conjunto de questões que ela vai procurando equacionar e resolver e reproduzir e que me parece muito interessante a todos os que se interessam colegas estudiantes é muito importante fazer este exercício então logo a entrada ele justifica um pouco a sua itinerário cronológico de partir como dizia Ana a Tostões de la crítica contemporânea hasta el ciclo de Xocho que ele chama el método regressivo e que ele expõe e explica que o olhar o passado deve ser feito conscientemente à luz do presente e consciencializando as ferramentas que temos no tempo presente e é uma forma de recuar no tempo sempre entendendo cada passo desse recuo de uma forma sistematizada e criando grandes séries interpretativas de documentos artísticos que devem ser colocados em contexto cronológico para além das suas críticas óbvias à historiografia d'arte portuguesa do século XX ele cita eu vou fazer uma única citação ou duas desta obra para não vos cansar muito ou até porque eu não sei se entendem o meu portuguel com facilidade mas bien para para definir a sua o seu ponto de fratura ou la tradición historiográfica portuguesa ele diz o seguinte e cito la historia d'arte que acompanha este debroçar dos historiadores sobre la realidad portuguesa do século XIX indispensável que é não pode porém definir-se da maneira tradicional porque a historiografia d'arte em Portugal se tem definido mas sim intentar tomar o seu lugar num novo complexo de conhecimento que a pesquisa sociológica está caracterizando antes de mais nada ela não pode ser uma decoração desenhada sobre um pano de fundo econômico histórico e social pintar despachadamente um tal pano e sobre ele perfilar as atividades artísticas ou outras produtor de obras de civilização a laia de decoración ou de luxo é sem dúvida cómodo mas profunda e perigosamente errada como visão problemática e como método de pesquisa portanto este estrato é uma espécie de funeral da historiografia d'arte anterior à introdução dos métodos sociológicos que a obra de França naturalmente vai introduzir na nossa história d'arte por outro lado há outro momento em que ele define a introdução da crítica d'arte como elemento fundamental para a própria história d'arte e cito escusado será dizer que la história sociológica d'arte não poderá ignorar la dimensión específica da própria obra d'arte e para isso utilizará ela ou na outra disciplina na sua realización a crítica d'arte aplicada diretamente à obra sustentada pela sua análise a crítica d'arte distingue os modelos estruturais e define as séries metodologicamente o historiador d'arte não poderá deixar de ser um crítico d'arte para além dos créditos filológicos que exija ele terá de ser um leitor estilístico das obras capaz de as solicitar com os olhos de cara e por isso mesmo necessariamente treinado na visão das do seu próprio tempo sem que toda a leitura do passado seria exaltada exercício de erudición desencarnada portanto esta es uma metodologia interessante de entrar em sua obra mas como podem calcular queridos colegas es impossível resumir em 20 minutos o perfil de uma riqueza caladoscópica como Ana dizia na introducción para terminar para terminar vou só dizer sobre o legado de Zé Augusto de França o seguinte ele criou efetivamente gerações de historiadores e críticos em Portugal tem uma obra escrita que está a ser publicada pela imprensa nacional e que ele dizia com graça que só vou assistir a publicação del último volume se eu viver até aos 104 anos não viveu viveu só até aos 99 infelizmente mas a sua obra está a ser publicada ele criou de facto se houve alguém que contribuiu para a criação de la profissión de historiador de arte e pela profissión de crítico de arte em Portugal foi José Augusto de França disso não há nenhuma dúvida mas mesmo assim numa das suas últimas intervenções públicas ele fazia um aviso aos historiadores e aos críticos de arte profissionales fazia uma crítica que merece ser aqui reproducida e vou fazer uma última citação dizia França mas não faço com certeza por acaso mas porque o grande poeta não sendo crítico nem instruidor de arte Paul Valéry nem coisa alguma escreveu de encomenda em 1894 e em 1919 o melhor texto que há e pode haver direi sobre Leonardo da Vinci como em 1923 faria sobre arquitetura e em 1937 sobre de Gage dance desan é este o aviso que eu faço aos historiadores profissionais e acabava assim suponência isto vale dizer uma coisa muito importante é que define também França como homem de dimensão cultural sem fronteiras e la recomendación que devemos sobretudo construir um mundo multifacetado de curiosidade ilimitada e de construir a nossa história e crítica de arte como reflexo do mundo em que vivemos do mundo cultural que absorvemos e não excessivamente profissionalizado nas nossas áreas é um desafio a abertura de las fronteiras e a abertura de horizontes e por aqui me fico e não sei se ultrapasse o tempo ou peço a vossa compreensão para isso muito obrigado graças graças a ti Miguel e tens toda a nossa compreensão porque falar sobre José Augusto França que é uma personalidade tão desbordante era difícil hacerlo em pouco tempo e ademais em espanhol que é doble dificuldade eu acho que está bem temos conseguido quando menos reservar um pouco para um tempo de debate ao final a mí de tua apresentação me ha encantado descobrir isto que nos has comentado de que com sua segunda esposa havia chegado a um acordo que até o terremoto de Lisboa era o território de ela e depois ele tinha que escrever sobre o período posterior eu comprei matemáticamente que bom bom esse tipo de coisas que nos escrevem e que se dizem eu acho que dá sentido a esta reunião mas também é interessante saber pontos em comum as esposas francesas que ajudaram a internacionalização dos nossos protagonistas que também tinham em comum que eram professores universitários e amigos mas quero dizer que sendo o caso distinto de José Corredor Mateos que não era professor foi maestro assim o reivindicado seus colegas e um escenario uma caja de ressonância para que uma labor tão solitária tão individual como a crítica de arte se prolongue em outras generações em outras pessoas é ser membro de uma asociación de críticos de arte então isso foi fundamental e é algo com o que deveríamos quedarnos também como outra das reflexões fortes deste encuentro como também o é e isto levava a delantera Pepe Corredor Mateos a necessidade de escrever bem ele era um poeta muito reconhecido tanto mais que como crítico historiador do arte mas temos aprendido hoje que José Augusto França era novelista e eu não sabia de essas aficiências literárias e da prensa que Antonio Bonet corre sem dúvida logo assim se entende melhor que Juan Manuel Bonet tenha dedicado tanta atenção a literária como artística temos descobrido pontos em comum ou seja que eu creo que está muito traída esta triada de personalidades pero não quero monopolizar o debate a lo que o resto de os ponentes ou Lisbeth nos honra com a presencia a presidenta de AICA ou cualquera bueno Beatriz que está levantando a mão eu queria porque me ha parecido realmente muito emocionante essas duas cartas que apresentou é verdade que eran três pessoas muito vinculadas como temos visto com coisas muito similares Antonio Bonet que eu não escreveu novela mas sim que era um bom escritor eu acho que tinha mais o don da palavra escrita que de a que de a que era um bom escritor e me me fez gracia as duas cartas anotadas e dizia que escribiam a máquina Antonio sempre escribiu a mano con uma pluma estilográfica era Monique quem escrevia os textos a máquina mas uma pessoa tão aberta tão audaz porque era e sem embargo sempre pensava que escrever a pluma era uma forma mais reflexiva de escrever e nos últimos momentos que estava fazendo um livro de Vitruvia Le Corbusier que ele queria que não fosse um centão senão uma coisa ligera de lectura e escrevia sempre com sua pluma Montblanc como compreendo pois uma hace pouco que se editado as cartas barrocas desde Castilla Andalucía que as editado este bueno agora salía o nome da Universidade de Granada e Antonio também teve um grande intercambio epistolar com Francisco de la Maza verdade é que personalidades como cualquera de as três que hemos tratado que eram bons conversadores insisto que não conservadores sino conversadores e pessoas que entendiam que a sociabilidade hoje que a vezes estamos tão cerrados nos mesmos porque a vida é muito deprisa pero que a sociabilidade o contacto com todo tipo de pessoas era fundamental também para gestar e para desarrollar o conhecimento e acho que isto também o teniam em comum os três que eram pessoas que abriu utilizando o termino calidoscópico é verdade que os três eram pessoas com conhecimentos calidoscópicos com uma curiosidade infinita e acho que também estamos de acordo e estamos todos de acordo em uma generosidade infinita abriu muitos caminhos bom se mencionar muitas das coisas que fez França e António Buenete é que tan pronto se interessava por os órganos quero dizer que um instrumento musical que estava a punto de desaparecer em España conseguiu que se fechase um inventário nacional mas ao mesmo tempo interessava também a cidade universitária ou interessava a arquitectura do franquismo ou interessavam as arquitecturas eu que sei a Torre Eiffel que sempre foi sua peça preferida arquitectónica enfim personagens eu creo irrepetíveis e uma sorte em haverlos conhecido sim é uma ideia eu creo que muito boa a través dessas introduções ou de seus muitos testimonios fazer essa biografia que alguns não quisiam fazer de eles mesmos privando de conhecer por exemplo uma coisa que Antonio lamentava era quando conheceu ao pintor Maside em Santiago não haver tomado notas de as coisas que dizia e eu sempre lembro a Antonio Bonet com uma pequena agenda que levava sempre no bolsillo e qualquer coisa que chamasse a atenção uma palavra ou algo que cogia o algo que veia anotava e isso ao cabo do tempo era um referente para despertar outros lembranços outras reflexões então queria simplesmente apuntar estas coisas de as muitas que se poderiam apuntar de estes três gigantes de nossa história da crítica e da cultura e da conhecimento em general nada mais muitas gracias que quiera fazer uma pergunta ou comentário porque hablen outros e se não deixamos a Lisbeth também a palavra nestos minutos que nos quedan para completar a tríada ser muito breve se me permitís hablamos de estes pontos em comum que solamente havia que profundizar de uma maneira mais rigorosa mais académica pero respecto a as presentaciones que Beatriz e Miguel han feito Beatriz tu te referías al livro Andalucía Barroca e este de un pouco del historial de or viajero itinerante que hay como un trabajo de campo conocimiento y esto é compartido con corredor é decir que é un trabajo que se hace desde la erudición libresca pero que sobre todo se hace en el trabajo de campo en contacto personal que tú lo cabal ahora en la conversación personal pero también en el recorrido en el casi antropológico vivencial del territorio del lugar que se está relatando y por otra parte me interesa muchísimo respecto a França pues esta objetivación teórica de la relación necesaria entre la historia del arte y la crítica de arte me ha parecido interesantísimo como algo que deberíamos explorar mejor porque además sabemos todos en nuestras asociaciones que es una relación que tiene muchas vertientes que es una vertiente profesional de definición de nuestro perfil laboral etcétera y de nuestro reconocimiento social pero es que además como se ha dicho aquí una interrelación entre las dos figuras y las dos posiciones absolutamente necesaria necesaria respecto a corredor en su caso pesa más esta vertiente como poeta el que fue en 2004 recibió el premio nacional de poesía el más alto reconocimiento que se puede tener a nivel del estado español y él en su poesía vemos como un autor igual que Bonneto Franza pues tiene una bibliografía enorme ingente es decir que esto implica mucha escucha pero también crear un corpus que queda para ser estudiado por las próximas generaciones pero al mismo tiempo él en su poesía hace el trabajo contrario que es el de acercarse al silencio el de reivindicar esta paradoja del lenguaje esta paradoja del significado el misterio del significado el misterio del mundo y su reflejo en la palabra y creo que esta dimensión que tiene que ver no ya tanto con la metodología académica del investigador y de la recopilación de datos sino con el enfrentamiento como de tú a tú una especie de duelo con la obra de arte y con el misterio que esta suscita pues parece también que podría ser un punto en común entre estos tres grandes autores y en definitiva tal vez entre todo gran pues intelectual que se aproxima al arte muy bien yo no sabía si me permiten que Antonio Bonet percibe bien que también ha casado con una señora francesa él se casa conoce a Monique en París y se casaron precisamente buscando que no sé si lo podré leer o no pero buscando en el diario La Noche alguna crónica de estas de Antonio Bonet firmada con el sobrenombre de Andrés de Fernández que encontré la noticia de la boda ponía un profesor no sé si la puedo leer es nada son dos segundos pero creo que tiene que tiene gracia no si la encuentro contó contó una pequeña blague que Francia contaba cuando una vez le pregunté lo que pensaba sobre la arte contemporánea de una artista portuguesa de muy conocida ahora a Joana Vasconcelos que hace grandes peces a partir de la reciclación de otras cosas de la vida corrente y de instalaciones y de un arte más abierto a nuevos materiales etc y él decía con mucha gracia sobre Joana Vasconcelos me lembro siempre de mi mestre Pierre Francastel cuando vio una performance o una instalación y usaba una expresión interesante y decía ah se está me usar se está bueno aquí son divertidos no sé si Beatriz encontró la cita la he encontrado lo leo dice boda de un profesor gallego en París que debía ser impactante y dice en la iglesia de San Sulpicio se ha celebrado ayer la boda de don Antonio Bonet Correa Calderón profesor de la historia del arte de la Sorbona y antiguo alumno de la universidad Compostelana dice distinguido colaborador de la noche con la bellísima señorita Monique Planes actuaron de padrinos el padre de la novia dice y la hermana del novio señorita tal dice miembros de la familia del novio se trasladaron expresamente desde Galicia y Madrid para asistir a la ceremonia a la cual concurrieron numerosos invitados de la buena sociedad parisina y de la colonia española después de la noticia de que emprendieron un viaje de novios por Suiza y por Mayor Capo o sea que muy bien muy bien gracias Beatriz bueno yo creo que esto además nos sirve casi de hilación para lo que querríamos que fuese si nos lo permiten el tema del año que viene porque hemos tenido aquí unas figuras de referencia unos maestros importantísimos pero hay muchas más figuras que merecen ser destacadas que merecen nuestra atención entre ellas muchas mujeres ojalá podamos hacer esto el año que viene y entre tanto ir trabajando en este repositorio que los colegas de la asociación catalana ya han emprendido pero los demás también queremos emularles y trabajar al unísono en esa excelente idea en la que esperamos también en eso tener la colaboración de AICA yo no quiero abusar del tiempo de quienes desde la oficina técnica de AICA nos están sirviendo de anfitriones no va a haber tiempo de que haya preguntas por parte del público pero por lo menos que Lisbeth haga la despedida y cierre Lisbeth te paso la palabra muchas gracias Jesús Pedro bueno fue una maravilla poder estar con ustedes me encantó todo el evento congratulaciones a todos los participantes los ponentes Beatriz Alex Miguel bueno yo creo que aquí tenemos una semilla para desarrollar no solo a nivel de secciones que se juntan para intercambiar ideas y experiencias pero para la AICA como un todo ahí decía en el chat con el colega me comuniqué por el chat porque creo que la experiencia de la asociación catalana es un ejemplo para para el grupo que está trabajando en el campo editorial del campo de divulgación de la producción crítica de de AICA internacional y por supuesto envolviendo todas las secciones nacionales bueno quiero también decirles que yo pienso que una idea importante podría ser intentarnos hacer publicaciones de estos críticos importantes significativos en la historia de los países dentro de de la colección si logramos conseguir apoyo financiero porque la colección puede se abrir si hay apoyo financiero esto tenemos que dejo acá como una sugerencia para discutir con el presidente del comité de publicaciones que es Henry Mary Hughes y para finalizar quería recordarles que Franza el profesor Franza fue también muy importante en Brasil tuvo muchos contactos con los historiadores fue importante para el desarrollo de la enseñanza de la historia del arte en la universidad por lo menos en la universidad de São Paulo y la universidad de Rio de Janeiro yo sé que fue muy importante yo llegué a conocerlo cuando estuvo acá en Brasil en algunas ocasiones bueno solo quiero agradecer a ustedes por nos haber traído esta este evento tan importante congratularme con todos y esperar estar con ustedes en el próximo encuentro para seguir con la reflexión sobre los críticos que actuaron en vuestros países un abrazo a todos gracias bueno muchas gracias a todos por mi parte ha sido una ocasión estupenda muchísimas gracias gracias a todos muchísimas gracias hola obrigado a todos obrigado obrigado gracias gracias obrigado Miguel fue ótimo introduzir o historiador y el crítico muy bueno maravilla y Alex muy interesante el lado vernáculo de andar por los lugares comunes y populares muy interesante gracias resiste a tentación de hacer portugués porque falo mismo excelente de São Paulo Lisbeth entonces voy a São Paulo muy bien nos avise para nos convidarnos a vir a universidad y hacer una palestra o curso es un fichaje Alex bueno contaremos con vosotros vienen al manac me escriben y será un placer recibirles pues allí iremos fantástico fantástico muchas gracias maravilla Miguel Ángel que él es el culpado el gran culpado muchas gracias a Miguel Ángel también muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a vosotros a toda ocasión adiós y buenas noches para todos buenas noches adiós buenas noches Lisbeth tudo bem beijos un beijo beijos a ver os días a vocês también hasta breve gracias 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 por ver el video.